Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, entonces me presento, yo me llamo Andrés Ginés, yo soy veterinario, especializado en la parte de producción, producción bovina de carne y leche, principalmente. Desde hace dos años y medio que trabajo en Rediex en el ministerio. Y bueno, dentro del ministerio, para aclarar nomás que tanto Federico como yo, nosotros somos empleados públicos, nosotros trabajamos para el ministerio, así que todas las consultas que tengan con nosotros estamos abiertos para responderlas, ¿verdad? Entonces, un poco Rediex, lo que hacemos, tiene dos componentes, es la red de exportaciones y de inversiones. Entonces, mi compañero, él es el director de la parte de atracción de inversiones. Y yo me dedico a la parte de promoción de exportaciones. Entonces, en este caso, sería productos de origen bubalino, ¿verdad? Lo que me traería a hablar aquí. Así que, dentro de mi función, que es promocionar las exportaciones, los productos que Paraguay tiene como para exportar, nos toca hacer trabajos de articulación entre diferentes ministerios. Entonces, yo quiero hacer un poquitito de memoria, cuando estuvo acá el presidente de Senaxa y el viceministro de Ganadería el primer día. Ellos hablaron de la implementación de una nueva ley, CIAP, Sistema de Identificación Animal del Paraguay. Entonces, yo voy a explicar un poquitito las situaciones que estamos teniendo en Paraguay y lo que estamos haciendo también. Un poco las situaciones a nivel global a las que nos enfrentamos, si es que queremos producir y exportar productos con valor agregado. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que estamos haciendo desde Rediex. Ya desde comienzo de año, ahora específicamente a la situación. Así que, voy a comenzar. A esta altura del partido, ya saben que tenemos muchas vacas, prácticamente el doble de la población paraguaya. Un poco para que vean cómo se produce la mayoría, la mayoría pasto. Y entonces, voy un poco a las dos cosas importantes. Mi compañero Federico ya habló mucho sobre la parte económica de Paraguay en general. Y lo que tenemos, carne, electricidad, soja también además. Pero lo que viene aquí, a nuestro caso, lo más importante en este momento sería carne, electricidad, las posibilidades de procesar, eso también. Ahora voy un poco a lo que me trae aquí. Aquí, durante el simposio, se estuvo hablando mucho de temas muy, muy interesantes. Sobre todo a mí como veterinario, la parte técnica me fascina. Entonces, hablamos, este es un análisis PESTEL que hacen, se recomienda hacer en la parte del sector económico, social, tecnológico, legal, ambiental y político. Entonces, ya se tocó mucho, se tocó el sector económico, el sector técnico, mucho y muy bien. El ambiental también, inclusive hoy a la mañana. Así que, yo voy a hablar específicamente ahora del sector político, del social y del legal. Un poquito, ¿verdad? Que es, finalmente, si es que queremos producir y vender productos que tengan un valor agregado, que puedan ser comercializados, nosotros necesitamos jugar con las reglas del juego que se está armando a nivel mundial. Entonces, empieza un poco como una película de acción, así con una escena un poco chocante. Esta es la importación de cuero en Europa. Este es un mapa de una empresa muy importante importadora de cueros de Italia. Y esto es de marzo de este año, en donde se declaró extraoficialmente que todos los países que figuran ahí en rojo son países de los cuales no se va a importar para evitar boycotts por parte de los clientes de esos productores de cuero, ¿verdad? Entonces, por ese motivo, desde marzo de este año, prácticamente cayeron todas las exportaciones de cuero de Paraguay. El cuero no es lo que más mete dinero a la economía de Paraguay, pero es bastante importante. Estamos alrededor de, digamos, a 150 millones de dólares al año en el 2014. Y después eso fue bajando. Justamente por toda esta cuestión ambiental. Entonces, de eso yo voy a hablar un poquitito acá, ¿verdad? Entonces, esto es una cuestión de negocio a negocio, ¿verdad? Simplemente una decisión particular que llevó a la cancelación de pedidos desde Paraguay. Entonces, continúo, ¿verdad? La progresión de esta situación, de todo lo que hablamos del ambiente, de cómo hay que hacer para que sea más sostenible, etc. Las implicaciones ya a nivel de leyes se están formando aquí. Así, como pueden ver, comenzando por el Reino Unido, tanto el cuero como la carne en el 2021 ya se dejó de aceptar o de importar si es que no tienen un certificado de sostenibles ambos. Eso en el 2020 ya está. Yo les voy a mostrar los antecedentes ahora a continuación de cada uno de estos tres bloques. Después la Unión Europea para el año que viene, aparentemente en diciembre, ya se pasa la ley, y para cuero. Y en un proyecto de ley separado, ya el de la carne. Entonces, para 2025 estamos hablando de productos de origen animal. Y en Estados Unidos se prevé que para el 2024 ya estaría entrando en vigor. Eso básicamente no vamos a poder exportar a esos países, ¿verdad? Con todas las connotaciones económicas que va a tener eso para varios países. Entonces, brevemente nomás, cada uno de los tres países voy a hablar acá. En el caso del Reino Unido, este es el nombre de la ley, que ya se pasó en el 2021. Y acá tienen la página web, básicamente. Y ahí abajo a la derecha, no se puede leer, pero dice animal. Esto es para cuero, carne, todo lo que sea de origen animal. Y varias otras commodities también. Eso es 2021, ya está hecho. El Reino Unido ya lo tiene implementado. Y luego viene Unión Europea. Aquí se llama Regulación 366. Esto se presentó en el 2021. Y aquí tienen el avance. Así es como se llama la ley. Y ahí pueden, no sé si pueden leer, pero voy a leerlo. Prácticamente se prohíbe el ingreso de commodities asociados con deforestación y degradación forestal. Y esto, un poco como siguió los cuatro pasos, ¿verdad? Eso va de abajo hacia arriba. Y ahí ven que fue presentado por el Poder Ejecutivo de la Unión Europea, que sería la Comisión Europea, en noviembre del 2021. No hace tanto tiempo. Todo bastante reciente. Luego fue pasando al Comité Europeo, Consejo, finalmente en el Parlamento Europeo. Voy a desglosarlo acá, en la siguiente. Ahí ven las cuatro flechas. Desglosada, ¿verdad? Con cada una de las intervenciones que hubo. Bueno, en síntesis, la última votación. En la última votación que fue en septiembre de este año, faltaron 13 votos de 700 para que eso ya se acepte. Y ahora en diciembre ya se presenta de vuelta y muy probablemente ya pase, ¿verdad? Entonces, lo sabremos en enero, ¿verdad? ¿Qué pasó? Pero muy probablemente, 99,9% que pasa. Así que vamos ahora a Estados Unidos. Ya tenemos Reino Unido, que ya lo tiene implementado. Unión Europea que lo está haciendo en dos fases, ¿verdad? En cuero y carne luego, porque está previsto hacer carne después. Y ahora vamos a Estados Unidos. Estados Unidos es como Inglaterra, o sea, Reino Unido. Ellos básicamente hablan de ambas cosas, ¿verdad? Ellos no se paran en cuero y carne, sino que ya directamente, ahí como pueden ver abajo, dice cattle, que es ganado. Básicamente todos los productos ya, todos los commodities, agropecuarios. Esto, aquí tienen el avance de la ley. Está ahí abajo a la izquierda. Se introdujo esto, ¿verdad? Se introdujo el 10 de junio del 2021. Y tiene todavía que pasar por un proceso legislativo, pero aparentemente en un año, máximo dos años, esto ya estaría implementado. Entonces, ven un poco el contexto global, ¿verdad? Y esos son los primeros tres bloques. Después, eso tiene, evidentemente, que es como un efecto bola de nieve, ¿verdad? O sea, es el nuevo normal, como se dice. Así que, bueno, ¿qué hacemos ante este panorama desolador, verdad? Porque, genial, producimos muy bien técnicamente, carne, cuero, leche, todo. Pero, ¿a quién se lo vendemos después, verdad? O sea, que el Paraguay, por ejemplo, solamente puede consumir una cierta cantidad. El resto, la mayoría lo exportaríamos, ¿verdad? Entonces, es una situación bastante grave, ¿verdad? Para los productores agropecuarios. Y, entonces, ¿qué hacer? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Estuvimos viendo, ¿verdad? Con quién trabajar inicialmente. ¿Qué es lo que se puede hacer? Entonces, estuvimos empezando Estados Unidos, Reino Unido, Unión Europea. Reino Unido ya lo había implementado. Europa es el que lo está implementando. Ahí tenemos, lo está haciendo en dos fases. Así que, lo siguiente fue, entonces, desde este año que estamos trabajando con la Unión Europea, que tiene un programa para hacer más sostenible a los productos agropecuarios, que se llama Al Invest Verde. Entonces, lo que hacemos ahí completo, y ahora les voy a explicar qué es lo que hacemos desde el Ministerio de Industria y Comercio, desde Rediex, para atacar un poco este problema, ¿verdad? Que nos aqueja. Entonces, la solución a esto, y lo que nos están pidiendo, es que nuestros productos tengan trazabilidad y certificación. Entonces, voy a desglosar eso. La parte de trazabilidad, como la mayoría de ustedes, seguro que lo saben, lo vídeo sobre mojado, es la vinculación en la cadena de valor de cualquier producto agropecuario, serían los suministros, el productor, el procesamiento, el distribuidor, comerciante, y finalmente el consumidor. Todo eso tiene que estar vinculado y se tiene que poder demostrar que, por ejemplo, un búfalo nació en tal establecimiento, se vendió, etc. Todo lo que sería trazabilidad. Entonces, lo siguiente sería la certificación. Una vez que tenemos la trazabilidad, tenemos que hablar de certificaciones. Entonces, ¿certificar qué específicamente? ¿Qué es lo que nos piden certificar? Nos piden certificar concretamente tres cosas. Esto es bastante resumido, ¿verdad? Cada uno de estos se desglosa en varios otros puntos, pero en principio lo que se pide es que haya un certificado ambiental, social y de bienestar animal. Brevemente, lo ambiental, la deforestación. Por ejemplo, uno tiene que estar vinculado con deforestación. Si hubo deforestación, no puede ser ilegal. Todo eso tiene que estar certificado por una certificadora creíble. En Europa, Reino Unido, Estados Unidos, donde sea. A donde querramos vender. Entonces, vamos a tener que probablemente trabajar con varias certificadoras. La parte social, que los trabajadores, que no haya explotación infantil, que no haya seguro médico, etc. Y bienestar animal, creo que ya no hace falta ni siquiera hablar. Así que, el combo es trazabilidad más certificación. ¿Y qué estamos haciendo ahora, prácticamente desde comienzos de año? Nosotros tenemos un plan. Nosotros tenemos un plan. El plan es, lo dividimos en el 10%. Estamos hablando aquí, tengo que aclarar, de bovinos, principalmente. Pero esto, perfectamente, y lo voy a hablar después, se agregaría a los búfalos. Entonces, estamos encargando el 10% del ato bovino nacional y el 90%. Simplemente porque el 10% lo vamos a meter en un plan piloto, porque ahí ya se cuenta con un sistema de trazabilidad. El 10% de todos los bovinos paraguayos están trazados, aproximadamente. El año pasado se fue a ganar 263 mil. Más o menos, ese es el 10%. Después, la otra ley. Y esta fue la ley que había mencionado el presidente de Senaxa, que es lo que estamos tratando de meter en el Congreso. Este año todavía, si se puede. Entonces, tenemos esas dos fases. Entonces, voy a hablar un poco de la primera. Acá, ahí ven las caravanas en las orejas de los animalitos. Entonces, eso lo tenemos en 10% aproximadamente, nada más. Entonces, con eso los vamos a trabajar. Y ahí le vamos a agregar, básicamente, las certificaciones. En los tres eslabones de la cadena de valor. Establecimientos ganaderos, en frigoríficos y en curtiembres. Eso vamos a hacerlo. Y esto lo tenemos previsto terminar para el 2024. Eso ya comienza el mes que viene. Se comienza con la primera fase. Entonces, ahí tienen 24 para el 2024. Ese 10% que ya tiene trazabilidad ahora, que va a tener certificación, lo vamos a vincular con el sector industrial. Entonces, eso es el 10%. La idea con eso, concretamente, es que para el año 2024, Paraguay ya tenga oferta exportable, carne, cuero, etc. Productos de origen animal para el 2024. Nosotros queremos ser ese punto verde, en ese mar rojo. Y seríamos uno de los primeros, de acuerdo a lo que me dicen del programa de la Unión Europea. Nosotros somos, en este momento, el único país de Latinoamérica que está encarando trazabilidad más esas certificaciones. Razón por la cual, cuando caiga el 2024, cae el martillo. Nosotros vamos a estar con un 10% de nuestra producción bovina para ser exportada. Entonces, esperamos que, por ley de oferta de demanda, nosotros estemos en un buen pie de competitividad, como para poder exportar productos de primera calidad. Entonces, se preguntarán ustedes, y después, cuál es el plan para el otro 90%, que es bastante. Bueno, y esta es la ley que la estamos trabajando. La queremos que se presente en el Congreso, si es posible, en diciembre todavía. Y se llama SIAP, Sistema de Identificación Animal Paraguay. Esto es básicamente solamente la trazabilidad. A esto hay que agregarle las certificaciones que había mencionado. Entonces, el plan es, y ahí voy al 2030, ya es más largo plazo, que fue lo que dijo el presidente de SANAXA, José Carlos Martins. Él mencionó que iba a durar aproximadamente ocho años. Entonces, caemos en el 2030, más o menos un 10% al año que vayamos ganando de certificaciones, más animales que ingresen al sistema de trazabilidad, estaríamos con muchas esperanzas llegando a un 100% en el 2030, o por lo menos una mayor parte, una gran parte. Así que, con eso yo termino. Así que, con eso yo termino, ¿verdad?